Buenas tardes, yo soy Ezequiel, trabajador comunitario de Red Puentes, perteneciente al Movimiento Popular Nuestra América. Yo trabajo en el Centro Integrador Puentes para hombres en situación de calle con consumo problemático. En este momento estamos trabajando aplicados a esa situación. En el espacio de Guaymallén también hay otras tres casas más abiertas en el Borbollón, en La Favorita y en San Martín. Y bueno, lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo comunitario es poder desarrollar talleres de oficio, de expresión artística, como podcast, talleres de carpintería, talleres de armados y fanzine, talleres de panificado y de literatura y escritura creativa. También realizamos una articulación con los efectores de salud, psicólogos, CPA y trabajadoras y trabajadores sociales y algunos acompañamientos socioeducativos para los hombres en situación de calle. Y bueno, trabajando en conjunto y colectivamente, también de la mano del movimiento y las compañeras, venimos sosteniendo y bancando toda la toma. Y nace justamente desde la falta, ¿no? Desde la falta por ahí del accionar del Estado, sale en base a los movimientos populares a resistir de manera colectiva y a partir de ahí se empiezan a generar casas fuentes, también articulando mucho con Sedronar, que es un efector que sí nos ha dado muchísimas manos y ya hemos enlazado redes muy fuertes, muy potentes. Nace particularmente desde esa necesidad, de la necesidad de la urgencia de calle, primero para poder cubrir esa emergencia como un espacio que no es un albergue, porque hay una diferenciación como un centro integrador en el cual en el albergue no es solamente que duerma, sino que en este centro tienen acompañamiento psicológico y bueno, y todos los talleres que tienen que ver con una cuestión de salud mental y poder generar redes contenedoras para la subjetividad de los compañeros. Nosotros tenemos unas redes de contacto por Instagram, está Red Puentes Mendoza, también en Facebook, Red Puentes Mendoza, a partir de ahí generalmente llegan todos los mensajes que necesitamos recibir y algunas donaciones también recibimos de ropa, hoy en día por invierno estamos recibiendo donaciones de ropa, de abrigo, todo lo que sea conveniente para ese tema viene perfecto.